Ya, entonces aquí vamos a empezar a hacer la escena 5 Ya verán aquí que puta tengo hecha la escena 1, la escena 2, la escena 3, la 4 y voy a hacer hoy día la 5 Por temas de U no voy a poder hacer otra más, así que voy a hacer la 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!